¡Hola a todos! Espero que estén súper bien y que estén teniendo un día súper, súper lindo. Yo soy Dani, si no me conoces, si no me conoces, súper mega contra bienvenido a este canal de arte y de manualidades. Estoy súper contenta porque ya empiezan los videos de Navidad. Si se dieron cuenta, los videos de otoño y de noviembre... ¡Hola negra! ¿Quieren ver a negra? ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a ti, hola! Bueno, si no sabían, los videos de noviembre y de otoño y de día de huertos ya terminaron y ya vamos a empezar con los videos de Navidad. Primero tenemos que empezar con decorar nuestra casa y dejar atrás todo lo que no es navideño que está de decoración. Entonces, el día de hoy les traigo cuatro ideas diferentes para decorar toda nuestra casa o tu cuarto si quieres. Antes de empezar con las manualidades, les quiero contar algo increíble. Como muchos de ustedes ya saben, hago talleres de arte con mi equipo, entonces es súper divertido. Y este año va a ser la primera vez que vamos a hacer un navideño, así que les dejo aquí la información. Si, si vienes, te garantizo que vas a aprender muchísimo y también que te la vas a pasar bomba. Entonces, espero acá, ojalá puedan venir, voy a ser la más feliz. Va a ser una semana conocernos, tú y yo estar juntos, abrazarnos y lo más cool, dibujar juntos. Sin más que decir, empecemos con las ideas. Para la primera idea, vamos a tomar cartoncito y vamos a recortarlo de esta forma para formar un pino. Tú sigue como veas en el video para que lo recortemos así y conforme lo vayas haciendo vas a ver de qué tamaño lo quieres. Ahora necesitamos mucho, pero mucho pegamento. Así que llena tu conito de pegamento y asegúrate de que esté muy fijo y no se vaya a romper. A ver, ahora junta todos los pompones de colores que quieras y vamos a ir pegándolos de diferentes colores, así clic, 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 y se va a ver súper lindo. Ya para finalizar, una estrella es lo que necesita porque es un pino peluchón de arcoiris. Y algo así es como te puede quedar. Haz los que quieras y te juro que es la manualidad más fácil, sencilla, barata y va a ser que el lugar donde lo pongas se vea divino. Mi casa es muy pequeña y casi no tengo espacio para poner un árbol de Navidad. Así que decidí usar una pared porque hay espacio en todas las paredes en esta casa. Así que lo que hice fue comprar un hilo que me gustara mucho. Este planteado con blanco se me hizo fabuloso. Y lo que hice fue primero hacer muy derechito un triángulo. Y ahora vamos a ir cruzando el hilo de diferentes lados. Cling, 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 cling. Podemos colgar esferitas, podemos colgar fotos. Y yo me estoy ayudando de estas como pinzitas porque creo que es lo mejor del mundo. Es súper fácil. Entonces puedes imprimir muchas imágenes de Navidad. O podemos hacer esferitas, mil millones de ideas y va a ser que tu casa sí tenga un árbol de Navidad. Y súper chiquito. Si eres súper fanática o fanático de la Navidad, esto en tu cuarto se vería increíble con muchísimas fotos navideñas que saques de Pinterest. O que tengas tú en tu casa con tu familia, con tus amigos. Súper cool. Esta idea es lo máximo. Vamos a hacer compos de nieve con palitos de madera. Estos palitos de madera que ocupaban los doctores para revisarlos la garganta. Tú puedes escoger el grosor, si quieres que sean muy anchos o muy delgaritos. Y lo que vamos a hacer es improvisar. Vamos a hacer copos de nieve. Con silicón caliente los vamos a ir pegando. Y obviamente necesitamos que estén de colores bonitos. Así que a mí se me ocurrió pintar algunos con colores blancos o azul muy clarito. Azul un poco no clarito. Y después bañar la sombrillantina para que le dé ese efecto como de frosty, como de frozen, como de bling bling navideño. La última idea creo que es mi favorita. Lo que necesitaremos va a ser una cajita de madera o de cartón. También puede ser una tabla de madera gruesa que se pueda parar. El segundo paso es buscar una palabra o una frase que te guste. Yo y mis frases ya lo sé, estoy loca. Pero bueno, lo que vamos a hacer es buscar una palabra como merry, como feliz, como navidad, como no sé, la palabra que tú quieres. Ahora la vamos a trazar en una cartulina que está un poquito gruesa. Ya que la tracemos la vamos a recortar. Si necesitas ayuda en hacer estas letras yo te puedo dejar aquí arribita o abajo en la descripción algunos links para ayudarte a hacer este tipo de letra tan bonita. Vamos a ponerle un poco de pegamento en print o en barra y vamos a llenarlo de brillantina para que le dé este efectazo padrísimo. Entonces ya vieron qué padre se ve la letra. Lo último que falta es en los costados de la maderita, en como las parechitas de lado, vamos a llenarlo de brillantina. Y ya tienes una súper decoración para cualquier esquina, para cualquier superficie de tu casa. La verdad estas ideas me hicieron facilísimas y padrísimas. Y qué padre que ya viene la navidad y que vamos a poder decorar y hacer cosas y regalos y manualidades y regalar y estar con la familia y comer muchísimo. En serio me emociona muchísimo. Espero que les haya gustado todo lo que estamos haciendo para este canal. Y qué más les puedo decir. No olvides compartirme todo lo que hagas en mis redes sociales. Siempre estoy pendiente de todas sus hermosas creaciones. Entonces puedes checar mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook y... Ya no, creo que sí. Ojalá muchos de ustedes en Taglers puedan venir al taller. No saben lo feliz que me va a hacer verlos acá. Y pues nada, los quiero con todo mi corazón. Estoy muy feliz de grabar estos videos noveneños para ustedes. Y pensar en manualidades lindas. Así que gracias por estar acá. Ahora sí ya me voy. Los amo. Bye. Shine on me. Ah. Adiós.